El sueño nos puede atrapar Toma mi mamá Caminamos Y camas un nuevo alacrán Esta canción se llama Pasajeros por el tiempo Aún sabiendo que no estás aquí Yo sigo enamorado Ni siquiera siento la distancia Te siento a mi lado Tal vez es mucho pedir Que estuvieras aquí Ya no me queda otra opción Que ver tu foto y sonreír Somos pasajeros por el tiempo Viviendo un debate El destino siempre a la ofensiva Nunca hay quien le gane No me aterro a continuar con esto Si así soy feliz Ya no me queda otra opción Que ver tu foto y sonreír Tranquila Tranquila Yo te espero aquí Tranquila Si no llegare hasta ti Tranquila Tenerte Tenerte me hace sentir Aquí Estoy en el amor Estoy en el amor Estoy en el amor Un debate Un debate El destino siempre a la ofensiva Nunca hay quien le gane Tranquila No me aterro a continuar con esto Tenerte Tenerte me hace sentir Que das razón A mi existir No me mata Lo estino siempre a la ofensiva Tengo cuenta